Desde el fondo más vacío Nacen muertos estos versos La canción deja el latido Para hacerse pulso quieto Unas grietas de sonido Que se arrugan en el tiempo triste Lujo, mal capricho De la urgencia de ser servo Losas prestan sus oídos A estos versos descompuestos En la piedra rompe el ruido Transformándose en insectos Nada mueve el canto frío Cuando nada lleva dentro Desde el fondo más vacío Nacen muertos estos versos Nacen muertos estos versos Nacen muertos estos versos Nacen muertos estos versos